Este martes 18 de febrero, una adolescente fue localizada cerca de las 8 de la mañana, la cual presentaba impactos de bala y su cuerpo fue arrojado en la entrada de la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, de nuestro estado de Guerrero. A sus 16 años de vida, la menor de edad le fue quitada la vida de manera impune. Su nombre era Jacqueline. Jacqueline, antes de ser asesinada, realizó por la noche denuncias públicas contra las policías municipales en Coyuca de Benítez. Han denunciado abusos de la policía municipal que actúan como un bloque negro cubierto del rostro. Usuarios de Facebook, también ciudadanos de Coyuca, han difundido videos y alertas sobre la actitud agresiva del comando negro municipal, muy sonado en esa costa grande. Jacqueline, antes de su muerte, Curel, a través de la red social, denunció que las y los policías municipales la venían espiando, le tomaban fotos y también narró que en una ocasión intentaron revisar su teléfono. Ella se resistió y los acusó directamente porque una mujer policía municipal la acusó sexualmente. Jacqueline les dijo a sus victimarios que se quejarían ante los derechos humanos y que esto los hacía responsables si era agredida su familia y ella. Este feminicidio es indignante y aberrante. De nueva manera, al gobierno del Estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo, para que investigue y vaya hasta las últimas consecuencias castigando a los culpables. De igual manera, exigimos que se den medidas de ayuda inmediata a la familia, que no quede impune la muerte de Jacqueline, que no quede impune el feminicidio en contra de Jacqueline. Castigo ya a los culpables. Gobernador, le exigimos y basta la impunidad. Se nos está volviendo costumbre esta situación. Gracias, por favor. El diputado...